Esto creo que es modo oleadas, no lo sé Vamos a probar el Black Jack Juega 21 desde el principio Completa 21 para desbloquear este modo Completa superviviente para desbloquear este modo Hola Pensa 5 rivales Pensa un total de 15 Llega 21 Black Jack Perseguido por los Baker, Clancy entra por una puerta abierta en el patio Y tropieza con numerosos maniquíes pintados de blanco ¿Qué clase de loco haría esto? La respuesta de Clancy... No le ha dado tiempo a leerlo ¿Puede el dolor hacerte más listo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hola Hola No, no, porque lo de aquí es lo del vídeo que vemos con Ethan Pero para eso tiene que escapar de la habitación de la madre Hay que hacer el otro primero Hay que hacer este primero Clancy se despierta con el hedor de las sábanas sucias ¿Dónde está? ¿Por qué está en la cama? La verdad le sacude con fuerza No había sido una pesadilla La mujer le atrapó y ahora le obsequiaba con algo que olía a demonio Vale Hay que hacer este primero Esto es justo después de la demo Porque es el camarógrafo de la demo ¿Ves? Y no tiene la herida aquí Cuando escapa de aquí Acaba en la habitación De juegos de Lucas Que es donde hay que hacer un escape room En el juego original Y entonces es cuando acaba con la herida en el brazo No os voy a mentir Este se lo vi a Enrique Me acuerdo de algunas cosas Por ejemplo, sé que tengo tres vidas Pero tienes que comer todo ¡Wow! Esto... Esto parece delicioso Realmente Se parece... ¡Gracias! ¡Oh, bien! Voy a volver en un poco para ver a ti Espera ¿Hay algo más que comer? Escapa del dormitorio Vale ¿Hola? ¿Puedo hacer algo? ¡Una cuchara! Tremendo... 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 Grillete Vale Eso parece una llave Puedo coger el farolillo Estoy encantado Vale Necesito el farolillo Por lo que... A mí parece que se puede poner algo Ahorita Ahí no nota La misma hora Que en el resto de relojes Vale La misma hora Que en el resto de relojes Hay que dejar las cosas Como están Porque si no La señora se da cuenta De que... ¡Ah! Un mechero Si no La señora se da cuenta De que has tocado las cosas Si tiro fuertemente Podría abrirse Mierda No va a ceder Está roto Eh... La hemos cagado La señora ya se va a dar cuenta De que está... De que nos hemos levantado Eh... Vale Los cuadros Hay que moverlos Se abre el libro Voy a dejar esto aquí Ah, no puedo abrir el mechero Pensaba que podría usar el mechero Sabemos Por aquí obviamente No podemos irnos Sabemos Que... Puedo usar eso aquí Sabemos que cajón No tenemos que abrir Ok Vale Hay luz debajo De mi cama La misma hora En todo Loje Bueno No me sé la hora Cuadro sin título B Todo asco Arañas Vale Una rata muerta Ok ¿Por qué la cuchara tiene...? Vale ¿Eso qué es? ¿Una manzana? Esto es una manzana Manzana ¿En sí? Vale ¿Bueno? ¿Y es una llave? Falta un cuadro, ¿no? ¿Eso es un cuadro? ¿Qué hora es la que hay en los relojes? ¿Hay más relojes? Cuadro sin título, C No, no, no Pero me falta un cuadro ¿Puedo quemar las arañas? Con el mechero La misma hora que en el resto de relojes ¿Hay alguna forma de ver alguna hora de un reloj? No, no, no Veo relojes El gancho de la lámpara está fijado con un corcho Vale, o sea, necesitamos el sacacorchos A ver Eh, ahí hay un cuchillo Toma Ahí quiero ya un cuchillo ¿Puedo abrir esto con un cuchillo? No Buah, lo he visto de refilón, eh No va a feder estará roto Teresa ¿Para qué quiero yo ahora el cuchillo, tío? ¿He mirado los cuadros por detrás? No Nada Nada Uy Aguja ¿Ganzúa? Ganzúa Vale, las cinco Otro cuadro A ver, me voy a comer Me voy a comer la vida Porque están los cuadros colocados Joder No, no debe haberte levantado Pero es que va a haber todo movido Tengo la puta Me, me, me va Me va a quitar una vida ¿Por qué no te atas? ¡Átate! ¡Átate! Me va a quitar una vida Porque Eso está movido Y ese cajón está Abierto Y no lo puedo cerrar Y los cuadros no están movidos Se va a dar cuenta Y la lámpara La lámpara está ahí No, no, no No, no, no ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Tú sabrás, Silence! ¿Tú sabrás? La clan sí, corre. ¿Ha recolgado los cuadros? Sí, los ha recolocado. Está bien cerrado. Sí, no. Ya tengo cuchillo. Caja, me cago en tus muertos. Vale, la cuchara. Vale. La puerta es enana, hoy asfalta. A ella le pasa una cosa graciosa a lo largo de... A lo largo del juego. Tengo el otro cuadro, ¿verdad? Es importante... El cuadro siempre... Lo lleve conmigo. Es importante intentar dejar las cosas como estaban. Tengo que sustituir la aguja. Vale. Aguja de coser. Vale. Aguja de los cuadros. Que eran las cinco, ¿verdad? Primero la muerte le regaló la oscuridad al hombre del oeste. Mierda. Mierda, mierda, mierda. El cuadro, mierda, 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 mierda. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Siéntate ahí Bobo ¿Está todo como tiene que estar? Sí Puto reloj No hay nada distinto, hija de perra ¿No? ¿Está todo? Oh, Dios mío, me encanta la cocina Primero la muerte le regaló la oscuridad al hombre del oeste A medida que viajaba le fue dando su carne a cuatro bestias de la tierra Y cuando llegó al este estaba hecha moscado de alegría Esto tiene que ver con la biblia Serpiente, manzana Primero la muerte Al hombre del oeste Le dio su carne No, yo no, ni de palo Tiene que ser así, me falta un símbolo Vale Necesitamos esa llave Necesito combustible para que arda La rata no arde No, 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 ni de palo Sí No, no, ni de palo Ella no, ni de palo No, no, ni de palo ¡No! 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 Vale Necesitamos el sacacorchos para mover eso Para mover esto ¿Para qué queremos mover esto? Ni putísima idea ¿Qué hago? ¿Marrions va a sacar la contraseña sin lo que nos falte? Mira detrás de este cuadro No No Tras del mechero me he mirado La luchara tiene la manzana El tenedor tiene la serpiente No 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 Hay como huecos así muy importantes Entonces sí que va a tener que ver con la nota esta La muerte le regaló la oscuridad Al hombre del oeste Muerte A medida que viajaba le fue a su carne a cuatro bestias de la tierra Y cuando llegó al este estaba chamuscado de alegría Igual sí que va a tener que ver Pero entonces me falta el combustible para el hornillo ¿Dónde coño estará? Tiene que haber algo en la habitación Que no haya visto todavía ¡Gracias! 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 Nada me sirve coger el cuadro Si no tengo el combustible ¿Para qué quiero el mechero? Todavía no lo he usado Para encender el hornillo, ¿no? Detrás de los cuadros no había nada Vale, estoy perdidísima Seguramente haya que sacar este cajón Vale, ya nos hemos comido una hostia de gratis Porque ni cede, ni entra, ni su puta madre Voy a volver a poner los cuadros A ver si me he dejado algo dentro del libro Ese es 4 No sé si significará algo No tiene pinta 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 No encuentro lo que me falta Porque debajo de la cama no está Claramente Debajo de la cama no está Espera Cuando mueves la cama la primera vez La nota se queda fuera, ¿no? Porque cuando miras para ahí La nota no está ¿No? Me has asustado, me has asustado Muchísimas gracias ¿Y tal? ¿Cómo estás? Es que los libros, los cuadros no hay nada Cuadros no hay nada Hola, Idruma ¿Cómo estás? Se ve algo por aquí al fondo No, porque ni siquiera me deja ponerme encima Al desgraciado ¡Tensima, clanshi! Bien, bien El paracetamol hace sus efectos A variar Seguro que no puedo reventar este cajón Me falta algo De pausa de limpieza Que luego vienen mis amigos a comer Por mi cumple Ojo Felicidades Drumita Pues pasadlo bien Pasadlo Muy, muy, muy Bien Necesito combustible Hay un 1 ¿Tienes algo que ver con ese 4? Necesitas combustible para el hornillo Vale Hay que forzar que venga la señora una vez Para que te traiga el hornillo Entiendo Haciendo sonar ese reloj Entiendo Vale Pero ¿Y el combustible? O sea Una hostia te la tienes que comer Obligatoriamente Obligatoriamente no Pero Posiblemente sí No podemos Pegar a las putas arañas Porque no se van Y no puedo coger el corcho Tengo anuncios No te escucho Ay Pobre Que felicidades Y que lo pases muy bien En tu cumple Pero muy, muy, muy bien Si reviento esto a cuchillazos Tampoco Que sí Que se ha cerrado Que ya lo sé No me deja abrir los bolsos Ni las bolsas ¿Verdad? Pues ya A la escada Porque yo esto Sé que se lo he visto a Enrique Y se lo he visto entero Pero no me acuerdo Macho No sé dónde está El combustible ¿Puedo reventar el globo? No Ahí ve una rata Y ya está Bonita Bonita rata Y punto Tengo que abrir el candado Sí Este Son tres combinaciones Seguro Es que Me da la sensación De que le faltan dos diales Aquí, Drumi Gracias Lo acabas de revisar Vale Entonces va a tener Que ver Con la nota Y con los símbolos La muerte le regaló La oscuridad Al hombre del oeste A medida que viajaba Le fue dando su carne A cuatro bestias De la tierra Y cuando llegó al este Estaba chamuscado De alegría Muerte A ver Oeste Muerte Al este Chamuscado De alegría Esto ¿Qué cojones Es eso? Ni idea Echa muscado de alegría Fuego O corazón ¿No? Es que ¿Por qué me dan entonces Los símbolos En la cuchara Y en Y en Y en Y en el tenedor La muerte ¿Cómo era? Le regaló la oscuridad Al hombre del oeste O sea Se lo carga Es la muerte Sí Manzana Y Y serpiente Pero esto ya lo he probado Creo Sí Ay Que me salgo de plano Cada dos por tres ¿Esto qué es? Somos La nota a lo mejor Tiene que ver con otra cosa Voy a dejar la cama Por cierto Donde estaba Por si acaso Ya está Que no abramos eso Pues F Está todo en su sitio No 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 Cobarde Vale Está todo en su sitio Bueno Este cajón No está en su sitio Tengo la manzana La serpiente Falta el cuchillo Tengo un cuchillo Pero no tiene ningún símbolo El caso es que Para triguear Que venga Con otra cosa Tengo que avanzar Por lo que En realidad Lo que yo creo Que me falta Ahora mismo Es el combustible Para el hornillo Y cuando consiga Sacacorchos Y saque eso Podría avanzar Yo creo Pues porque Si yo ahí Lo he sacado De milagrito De refilo Ahí hay Es que no sé Yo no recuerdo Haber jugado Esto contigo La verdad Se lo vi Jugar a Enric Así que recuerdo La duda De De que esto tuviera Tres o cinco pernos O harías con Irene Ya veo Hay una manzana De haber un Puede de sombras Posiblemente No veo nada Es que Si yo no me deja Aferra No puedo matar la mano Esto es el DLC Si, si Esto es el DLC El juego ya me lo he pasado El juego Vamos El juego Está bastante Más sencillo Dime si la combinación Tiene que ver Con esta mierda O con las figuras De las De los cubiertos Jugamos el juego Jugamos el juego No había pufles Tan buenos En el juego Puta idea De como descubrió La combinación Vale Pero tu viendo La combinación Tiene los mismos objetos Que yo Y son tres Tuvo que hacerlo A voleo A ver Esto ya lo he probado Vale Con la serpiente En medio No es Con la serpiente Atrás Tampoco es Me falta algo Tiene que faltarme algo Por huevos Pero por huevos Bueno Espérate Una cosa que no he probado Perdón No he probado No he probado Con el medio No lo entiendo El hornillo No tiene dibujo No 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 lo entiendo No lo entiendo Nada de lo que tengo Tiene dibujo No No Vale Tenemos Pufle de luz Doble pufle De luz No No tiene puto sentido Serpiente Que es lo segundo Que te dan Una cosa rara Porque todavía No identifico Lo que cojones Es eso Y la manzana Que es lo primero Que te dan Vale Mira Para aquí es el cuchillo Vale Aquí Esto ¿Verdad? Sí Pero no tenemos Ítems Para eso Vale ¿Será la posición En la mesa? ¿En qué mesa? Vale La de los cubiertos Primero te dan El Ya ¿Y lo del medio? ¿Es que el símbolo del medio? Primero te dan La cuchara Y luego te dan Medusa y la serpiente Medusa y la serpiente Uno, vale Sí Estos unos en las cajas Voy a empezar a ignorarlos Otra rata Izan Coge la rata Fijo que es un logro Fijísimo Encima no las coge ¿Puedo cerrar? O la tía no va a entrar En esta habitación Combustible Vale Vale Ya tenemos Para encender El hornillo Nos vamos a comer Una hostia Puedo dejar La lámpara Puedo coger Ah Vale Ya sé con qué vamos Vamos a hacer la forma De De las sombras Ok Vale Pues preparémonos Porque va a venir la señora Cierrate Cierrate puerta Vale Está todo en su sitio Está todo en su sitio Voy a hacer la compra Luego estamos Ok Aquí Cach ¿Cómo que no? Pero bueno Mi mí, mi, 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 mi Es que he abierto ese cajón Porque soy imbécil Si no hubiera abierto el cajón No me comía la hostia No me ha dejado coger la botella, eh Como, cógela ¿Verdad? Se te va a pillar igual Los DLCs de este juego Son mejores que el juego Ya está, ya lo he dicho El cajón no se ha abierto solo Oh, ese cajón no se abrió ¡Eso es un chico malo, Clancy! I am You were out of bed, weren't you, you little piece of shit How did you get loose? No, no, I wasn't Don't give me that I know when somebody's been touching things They aren't supposed to Children got home Woo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Un libro? Oh, Lucas Pensaba que me dijo a ese chico que no podía haberlo No, 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 no ¿Un libro? Oh Ok ¿Un libro? Vale, no volvemos a tocar el cajón ¡Ah, no! ¡Se queda abierto! ¡Toma, jódete, señora! Vale. A ver. Vale. Vuelvo a dejar eso ahí. Vale. Uno. Dos. Hay que colocarlos. Voy a poner uno aquí primero. Vale. Diría que aquí va el otro. ¿O los tengo que combinar? Vale. Pensaba que sería uno en cada sitio. Pero no. Vale. Ahora falta la serpiente. Que irá aquí. Ahora hay que hacer uno a ser bien. No es con esto. Es con otro. Pero te diría que es con esto. Sí, es con esto, fío. Pero... Con el hornillo. Tengo otro objeto que pueda hacer las veces de serpiente. Espera. ¿Ya no puedo descombinar esto? Ay, me cago en la puta. Tengo que hacer con esto. El que te encanta, Silence. El clip. No. En el delante. Tiene que ser aquí. Aquí no. Y si la luz está muy cerca. Tiene que ser aquí. Si la luz estuviera muy cerca. Se habría jodido ya la partida, ¿no? Tengo algo más para coger. Es lo que estoy intentando. Pero de perfil como que se ven demasiado las... Las serpientes de... De lo que sería Medusa. Es que hay un momento... En el que... Tal y como lo colocas. Parece que los dos enganches... Consigues hacer lo que viene siendo el... Los ojos de... De la serpiente. Que ahora no me sale. Antes me salió y ahora no sé cómo, coño. Ahora no sé cómo cojones hace. Espera. Espérate. No. Es que no me coinciden. No sé ni nada o qué. No. Es que no sé si habría que haber hecho la serpiente primero antes que hacer la Medusa. No sé si habría que haber hecho la Medusa. El... El... Tenedor. Sí. Estoy buscando la forma de la cabeza. Coño, el tenedor tiene una serpiente dibujada. Estoy buscando la forma de la cabeza, pero el tenedor no sería aquí. Sería aquí. Pero aquí ya no me deja hacer nada. ¿Por qué? Que... Que esto... De aquí estar aquí colocado y ya no lo puedo colocar. Para que la luz venga desde aquí. Esto no es el juego, bobo. No me deja combinar el tenedor. Sí, con los ojos cerrados te vas a pasar tú algo. Anda. Cuentista. Que eres un cuentista. Y esto ya no me deja combinarlo con nada más. Lo único que puedo combinar es el hornillo. Pero con nada. El caso es que el tenedor... Si lo pudieras mover arriba o abajo... Llega un punto en el que incluso te hace la forma... Mal. Eh. Eh. Espera, 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 espera. ¡Oh! No, porque al hornillo ya no le podía poner más luz. Cógelo. Coge esto. No tengo más combustible para el hornillo. Parece que tiene un depósito de combustible. Sí, pero no tengo más combustible. Vale. Podemos coger la llave. ¿De dónde estás? ¿Estás ahí? ¡Espérate, espérate! ¡Use la cabeza! Usa tu cabeza, sí. Eh, apaga la luz. Apagas la luz. ¿Hola? Sé por dónde me tengo que ir. Pero ¿qué coño hago yo ahora? ¿Qué coño hago yo ahora? ¿Qué coño hago yo ahora? Sí, la lágrima de la serpiente era súper fina. Señora, pírese. ¿Qué hago? Pero no tengo piedras, no tengo nada para tirar. No tengo, no tengo, no tengo nada. Claro, me hace gracia porque dice, rápido, usa la cabeza. Usa la cabeza. ¿Qué quieres usar? Aquí no hay nada. Señora, lárguese. Haga el favor. ¿Qué gracioso es? ¿Qué gracioso es? 24 de enero. Marguerite estaba otra vez en pie de guerra. Puedo controlarla cuando está gritando, pero cuando está callada realmente peligrosa. En ese momento, como digas algo, se pueden echar una fiera. Lo mejor es esperar. Pues esperamos. 28 de enero. Maldita sea Zoe. Todo lo que Marguerite hizo fue gritarle un poco y Zoe la amenazó con un cuchillo. Tengo un cuchillo. Lo tenía detrás del armario. Dios sabe si tiene escondidos más cuchillos por ahí. Mejor que mire detrás de cada cosa por si acaso. ¿Qué voy a hacer con esta chica? No es capaz de apreciar a su familia. Vale. Tengo un cuchillo. Señora. Señora. Tengo un cuchillo, he dicho. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Eso me mía, hellvera de mierda! ¡No! ¡Muy sobe! ¡Abrite! ¡Me piro! ¡Irri! ¡Muy sobe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Carre Clancy! ¡No! ¡Se acabó! Vale Se acabó Ahora es Cuando Clancy acaba en la habitación de Lucas En el escape room ese del mal Entonces es cuando llega a esta situación ¿Qué clase de locaridades a la respuesta de Clancy nos haría de esperar? ¿Crees que eres un tipo de buena suerte? Vamos a verlo Un fuerte golpe por detrás le hace perder la consciencia